Los perros son uno de los pocos animales en percibir la muerte. Esta historia puede que lo demuestre. Desde hace años, mis amigos me consideran una persona de ciencia. Generalmente, busco explicaciones lógicas a todo suceso extraño. Y cuando me hablan de elementos como la metafísica, la religión, los espíritus, los fantasmas, más allá de que me den o no miedo, intento no darles mucha importancia. Pero no es porque no crea que sean ciertas o que sea escéptico. No, simplemente las respeto y prefiero no involucrarme. La historia que les voy a contar, digamos que fue una de las experiencias más extrañas que viví y se asemejan a algo paranormal. Hace ya unos cinco años, mi madre tenía un novio, un hombre de edad similar a ella, buena persona, muy querido y gentil. Mi madre, pese a que ya llevaban unos tres años saliendo, aún dudaba en contraer matrimonio con él. Y tras haberle negado un par de oportunidades, estaba considerando aceptar su próxima solicitud. No fue sino hasta que un 30 de septiembre internan al novio de mi madre por haber sufrido un fuerte dolor en el pecho y alta presión. Mi madre fue a verlo y hasta ese momento todo era normal. Pero, lamentablemente, las cosas se habían complicado. Su corazón estaba mal, había sufrido un infarto y lamentablemente el primero de octubre, a las nueve de la noche, fallece. Mi madre se desmoronó en llanto de dolor y tristeza por haber perdido a un hombre el cual ella amaba y deseaba estar con él. Por mucho más tiempo. Una tragedia de las peores que me puedo imaginar. El perder a un ser amado abruptamente. En ese momento tuve una extraña sensación. Noté una sensación negra, de vacío, de tristeza y abandono alrededor de mi madre. Como si ella quisiera renunciar a la vida tras perder a su ser querido. Quizás sea porque nunca había visto a mi madre así. Quizás sea porque no quería que esto pasara. Pero me sentí completamente inútil. Y lo único que pude hacer fue llevarme a mi madre a casa para que descanse. Sabiendo que al día siguiente se produciría el velorio y el entierro de su novio. Cuando llegamos a casa ya eran pasadas las 10 de la noche. Llegamos en un taxi y en la puerta un perro nos esperaba. Un perro que nunca habíamos visto. No era del barrio y tampoco parecía ser de alguien. Pero nos recibió como si hubiese sido nuestra mascota desde hace años. A mí y a mi madre nos recibió con una gran alegría. Mi madre esbozó una sonrisa, lo acarició y se fue a acostar. Era algo raro, pero ese perro era de un color particular. Era una mezcla de marrón con gris. Quizá un color común para un perro, pero irónicamente era el mismo color que la camisa favorita del novio de mi madre. Una coincidencia extraña, pero que me pareció estúpida en aquel momento. Una vez escuché por ahí que cuando un ser querido muere, a veces la muerte sigue rondando a sus seres queridos, ya que ellos quieren abandonar la vida con tal de no separarse. Esa fue una noche difícil. No recuerdo haber dormido, pero sí recordaba una sensación amenazante, como si algo se aproximara. Lentamente. Podía escuchar de vez en cuando a mi madre llorar y mencionar el nombre de su amado. Pero eso no fue lo más extraño. El perro que nos recibió en la entrada pasó toda la noche ladrando, como si intentara alejar algo. Varias veces fui a ver y no veía nada. O más bien, yo no veía nada. Pero también mi propio perro, el cual estaba en la parte de atrás de la casa, también se puso a ladrar de una manera similar. Era como si ambos estuviesen protegiendo la casa de algo. Algo que solo ellos veían. El perro extraño protegía el frente, mientras que mi perro protegía el fondo. Pese a los ladridos, no eran como que molestaran, sino que me sentí protegido. Al menos, sentía que los perros lograban alejar lo que sea que amenazaba la casa. Al otro día, mi madre se levantó con un poco más de fuerza y fuimos al velorio. Cuando salimos, el perro nos saludó y se fue, como si su deber hubiese sido cumplido. Nunca más volvimos a ver a ese perro. Pese a todo, a veces mi escepticismo me dice que fue solo un montón de coincidencias, pero ese evento fue bastante extraño. ¿Por qué apareció un perro que nunca habíamos visto tras esa muerte? ¿Por qué era del mismo color que la camisa favorita de él? ¿Por qué ambos perros ladraron toda la noche y de esa manera? ¿Y por qué desapareció después de eso? Son cosas que nunca conoceré la respuesta. Soy Duskman y les digo, valoren a sus seres queridos, incluso a sus mascotas, porque hoy están y mañana, quién sabe.